Las declaraciones de la vicepresidenta, pues mire, sinceramente son una ocurrencia, una ocurrencia en uno de los sectores más importantes que tiene este país y en Extremadura también incipiente y en el que hay muchas personas dependiendo de él. Una ocurrencia que no pasa por un estudio sosegado y tranquilo de ver los pros y los contras. Evidentemente, con todo el respeto al convenio con los trabajadores, estamos hablando, insisto, muchísimo de una ocurrencia de última hora.